Hablabas de 78 años, hablabas de que ya no es el momento por lo demandante que puede resultar ser secretario de Relaciones Exteriores. Tú has conocido a Andrés Manuel López Obrador en campaña y obviamente ves a Andrés Manuel López Obrador con el desgaste obvio de tener una responsabilidad de ese tamaño. Y más contra los poderes a los que se ha enfrentado, a los intereses. ¿Tú ves al presidente cansado? No, bueno, si eso es estar cansado, claro, hay horas del día, por ejemplo, cuando sale de viaje, ¿no? Es evidente, yo a veces, bueno, he estado muchos viajes con él, 11 veces fuimos a Estados Unidos, una vez a Europa. Claro, hay veces que a las 8 o 9 de la noche ya se le ve cansado, pero yo estaría infinitamente más cansado. Yo lo digo porque él dice, yo señoras y señores, bueno, además de que es un gran demócrata y ferviente seguidor de aquello de sufragio efectivo no reelección, un madrista, ¿no? Pero digo yo, y tendría todo el derecho de decir, ¿saben qué, señores? Yo ya cumplí, ahí les dejo el changarro, yo me voy a descansar, ¿no? Y no voy a descansar, yo creo que él se va a dedicar a escribir y a leer, que es su pasión, igual que la mía, ¿eh? Eso es una cosa que nos acerca mucho, siempre hablamos de qué estamos leyendo respectivamente. Yo creo que él se va a meter a su casa, además ya tiene, al menos yo sé de dos libros en mente que le gustaría escribir. Y yo creo que como él es un hombre de decisiones, cuando toma una decisión así básica, la hace de manera inevitable, ¿verdad? Porque tiene una claridad, y si vemos todas las grandes decisiones de su vida han sido definitivas. Yo creo que él no vuelve a intervenir en política, ya sé que mucha gente no lo cree, bueno, es una cuestión de opiniones, yo que lo conozco bien, creo que él ha tomado esa decisión y él cierra esa parte de su vida e inicia una nueva etapa. Y quiero nada más aclarar también que yo en ocasiones lo he platicado con los colegas que cubrimos la fuente o sus viajes, ¿cómo le hace el presidente? Cuando hablo de cansado no me refiero a, ya está cansado, no, no, está tirado en la cama, no, está cansado por el gran estrés que conlleva esto de ser presidente. No, bueno, no me lo quiero imaginar el estrés que eso implica, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, Barack Obama en algún momento estaba, entró con cabello negro y salió con cabello cano, el propio presidente pues se ha ido blanqueando más de su cabello, por eso le dicen cabecita de algodón, pero yo les digo, oigan, tanto que criticaron a esta colega Sandy Aguilera de que el corredor keniano, no sé si te acuerdas a principios de sexenio, ¿quién le aguanta al presidente sus trayectos? Yo no, estoy seguro que los corresponsales no aguantan ese, ese, ese trajín, ese ir para, para ir para abajo. Muchos colaboradores luego ya en corto dicen que bueno, yo no, tengo que dormir tres, cuatro horas al día a veces, ¿no? Y si eso es un hombre cansado, pues yo quiero ser un hombre cansado, así, ¿no? Senador, estamos en la recta final ya para, para cerrar esta conversación que espero que sea seguido porque esto, hay tantos temas que van saliendo, ¿no? Y apenas estamos empezando, los próximos diez meses van a sobrar los temas. Si me permites te voy a seguir invitando. Cuando quieras. Y hablamos también de tus libros, los libros que estás leyendo. No, sí, claro. Si, claro, claro, claro. De música, hasta de música, podemos hablar un día. Rescatamos aquello que te distrajo y con lo que chocaste en Dinamarca. Ahora ya no vuelvo a oír música mientras manejo, eso sí te lo puedo asegurar. Me costó caro esa quinta de Malders. Bueno, dos cosas para hacerle. Tu opinión de Xochitl Galvez. Ay, ya. No, bueno, vaya, te la guardaste para el final. Bueno, bueno. Es que mira, en lo personal conste que yo he sido adversario directo de ella. Los dos contendimos por la alcaldía de Miguel Hidalgo en el 2015, en la primera elección en la que participó Morena. Y en el Senado, pues, en los últimos cinco años y medio, nos hemos visto todas las semanas, a veces casi todos los días. Y pese a que fuimos adversarios en el 15, teníamos una relación muy cordial. Y digo, teníamos, te voy a decir por qué. Porque yo entendí que ella estaba siguiendo sus posturas políticas. Ella estaba cumpliendo con su papel como opositora y tal. Pero cuando ella aludió a los hijos del presidente, eso sí me ofendió mucho. Yo subí a tribuna a explicar lo que yo conozco de los hijos del presidente, que es mucho. Porque yo soy un amigo de la familia entera, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos. Ahí yo me ofendí mucho. Pero seguimos teniendo una relación cordial, nos encontramos todo el tiempo. Ahora, yo creo que en este momento, pues, ella ha decidido representar los intereses más oscuros de la política mexicana, volverse un instrumento de quienes quieren restaurar el viejo régimen, como lo dice el propio presidente. Pues es evidente, quien acepte la candidatura de esta alianza verdaderamente contranatura y repulsiva, que a mí me parece, francamente, me parece una alianza repulsiva entre PRI, PAN y PRD, y lo que queda, que es muy poquito, del PRD, es decir, es la negación de sus propias historias, de los tres partidos, ¿no? Ellos están negando toda su trayectoria pasada al unirse contra quienes fueron sus peores enemigos, o al menos eso decían. Bueno, entonces, quien represente ese grupo de intereses creados, pues me parece que ha hecho una elección que yo considero deplorable.